Quiero agradecer a Ismael Medrano, candidato a diputado por la Alianza Juntos, que enseguida vamos a tener esta entrevista. Muy buenos días, Ismael, ¿cómo está? Buenas, Cecilia, buenos días. Gracias. Gracias a usted por su tiempo, más bien. Quisiera hablar un poquito de cómo arrancó la campaña ayer, domingo, de la Alianza Juntos, no solamente en Santa Cruz, sino en todo el país. Claro que sí, ayer arrancamos, de acuerdo obviamente al calendario electoral, con una caravana que realmente fue impresionante. Una participación masiva, pero cuidando las medidas de bioseguridad, optada por una caravana, porque ahí todo el mundo va a estar, obviamente, en su vehículo, con los respectivos barbijos, cuidando el tema de la distancia social, pero con una participación que llenó a la Virgen de Potocas. Me parece que nosotros hemos podido ayer evidenciar que a pesar de todo lo que pasó en esta pandemia y de la dificultad, el compromiso de la gente está totalmente vigente con este proyecto. Bueno, y ayer justamente también ha salido a la luz pública los resultados de una encuesta hecha por Cies Mori y difundida por la red Unitel, donde de alguna manera los tres principales partidos que están encabezando esta encuesta tienden a bajar el porcentaje. Sin embargo, en este caso, el MAS se mantiene en primer lugar, en segundo lugar está Carlos Mesa, y en tercer lugar estaría Yanine Áñez, con una diferencia de siete puntos con el segundo. ¿Qué opina con relación a estas cifras? Bueno, creo que al final una encuesta viene a ser un instrumento democrático que está contemplada en la ley electoral para poder ver la percepción de la gente. Tengo entendido que fue una encuesta elaborada por teléfono en este periodo de distanciamiento en el que estamos, perdón, se cortó creo el audio, en este periodo de distanciamiento que estamos, pero me parece que nosotros estamos arrancando recién la campaña. Creo que después de toda la pandemia y todo el problema que ha habido, este es el punto de inicio, y hay que entender que de aquí para adelante ya la gente va a tener que empezar a escoger, y a escoger entre ir con el MAS, que es obviamente lo que la mayoría de los bolivianos no queremos, o garantizar una transición y un gobierno que pueda de verdad garantizar que no vuelva el MAS. Y ahí está Yanine Áñez con la firmeza requerida y con la no endebleza que tienen otros candidatos, que seguramente abrirían de puerta en puerta el paso al MAS nuevamente, porque ya lo hicieron en el pasado. Entonces, nos queda un periodo un poco corto, pero un periodo importante para que la gente pueda ver que desde el oriente boliviano con rostro de mujer, hay una candidata que tiene las opciones de poder cerrar el paso definitivamente al MAS, y que además puede trabajar en situaciones de dificultad, porque a Yanine le ha tocado el periodo más difícil de la última historia boliviana, y aún así sigue adelante en el barco. ¿Cómo interpreta usted el hecho de que siendo Santa Cruz una de las principales plazas electorales en el país, y donde la presidenta estaba, y también candidata Yanine Áñez, estaba en primer lugar hasta hace unos meses, hoy ha sido desplazada por Luis Fernando Camacho de la Alianza Creemos? Perdón, querida Cecilia, tuve un problema de corte al inicio de la pregunta, ¿me puede repetir el inicio de la pregunta? Sí, de acuerdo a los resultados de la encuesta también, Yanine Áñez de la Alianza Juntos, que estaba en primer lugar en anteriores encuestas en Santa Cruz específicamente, ha sido desplazada por Luis Fernando Camacho de Creemos, ¿cómo interpreta usted ese hecho? Bueno, primero que nada, hay que entender que no ha sido Luis Fernando Camacho el que ha desplazado, en todo caso, a la presidenta, porque él mantiene su nivel de votación, y además creo que ha bajado unos puntos en relación, simplemente que ha habido, obviamente por un tema de la difícil situación de la pandemia, un bajón de lo que fue la presidenta. También fruto de que no ha habido la posibilidad de hacer conocer a la gente en este periodo lo que vienen a ser estas opciones, y la gente no está en la cabeza con el tema de elecciones, sino que ha estado en la cabeza con el tema de la enfermedad, con el tema de la crisis que nos viene. Ahora que ya arranca la campaña, ya hay posibilidad de hablar de este tema, cosa que nosotros como juntos hemos obviado totalmente en este periodo, porque nos abocamos netamente a la pandemia, y creo que en ese contraste ya de posibilidades van a poder ver quién de verdad tiene opciones, no solamente de competir para esta elección, de tener números importantes, sino también de darle seguridad, reitero, al país, para poder hacer esa transición, manejar situaciones difíciles y sobre todo garantizar que el MAS no vuelva. Y ahí está, obviamente, la gran fuerza que tiene nuestra presidenta respecto a cualquier otro campo. ¿Usted cree que es necesario hacer algunos ajustes en la campaña? ¿Cómo miras ya las elecciones, teniendo en cuenta que falta poco más de un mes, y además teniendo en cuenta también este escenario que pintan las encuestas? Sin lugar a dudas, ¿no? Una campaña política siempre tiene una permanente dinámica de reconocer los errores, reconocer las necesidades, pero sobre todo de poder adecuarse a ellas y darle a entender a la gente lo que realmente es el proyecto y el espíritu del proyecto. Nunca la soberbia va a estar por encima de la humildad de recibir cualquier mejora que se pueda hacer, tanto para la campaña como también para las políticas que se quieran implementar. Pero ahorita justamente uno de los motivos por los cuales MAMEN no ha podido atender es porque estamos en la primera reunión de candidatos presencial desde que volvimos a la pandemia. Entonces entenderá que estamos arrancando desde el punto de inicio y se podrá ver la evolución de acuerdo al trabajo y de acuerdo además a la percepción de la gente en este contrastamiento de candidatos, cómo la presidenta se presenta como una verdadera opción, cómo Yanine realmente puede tener que capturar ese sentimiento de la población por las cosas que ya le expresé, por la garantía que ella le representa. ¿Usted cree que el discurso permanentemente acusando al MAS de diferentes cosas beneficia o no a este partido? No se trata de que se lo haga por discurso necesariamente, sino más bien que hay cosas que no se pueden perdonar. Hay situaciones que el MAS está sistemáticamente y por motivos políticos perjudicando a todo el país. Ejemplo, la tranca que hace a diferentes leyes y diferentes cosas importantes de la Asamblea Legislativa, como el tema del 10% para la salud, como el tema de los créditos que se necesitan para los bonos, para pagar a esa gente que hoy por hoy necesita un apoyo económico. Entonces la crítica no nace de la presidenta por un tema político, sino por denunciar, entre muchas otras cosas que el movimiento del socialismo hace los hechos más nocivos para nuestro país. Y esa es una de las vocaciones que tiene además la presidenta. No guarda un silencio cómplice como otros candidatos que ni se pronuncian ni se mosquean por los problemas del país, simplemente que aparecen para más bien atacarla a ella, sino que empieza a denunciar. Recordemos que hace algunos días el procurador general del Estado ha podido denunciar en la Corte de la Haya todos los crímenes de la humanidad que se suscitaron en el tema de los bloqueos del MAS de 12 días. Creo que ese es el espíritu que se necesita del siguiente gobierno, que tenga mano firme, pero también tenga una sensibilidad para evitar un conflicto social como el que nos quería meter el MAS. Necesitamos una presidenta como Janine, desde esa perspectiva, que sea sensible pero firme en las situaciones de inicio. ¿Qué se debe ajustar en la campaña desde su punto de vista? Bueno, estamos ahorita justamente en la reunión. Yo ahorita vuelvo para poder dar mi opinión. Creo que ahora tenemos que adecuarnos, sobre todo, creo que es una mayor experiencia que vamos a hacer, adecuarnos a las condiciones de distanciamiento social, del tema de redes sociales, trabajar un poco más, trabajar el tema de lo que es una campaña, tal vez con contacto con el vecino, pero sin tenerlo, si valga el término. Necesitamos técnicas ingeniosas para que en este tiempo podamos llegar a la gente, hacerle conocer ese contraste de candidatos, pero al mismo tiempo poder garantizar el distanciamiento social, sobre todo para evitar que la pandemia crezca. Bueno, quiero agradecer muchísimo a Ismael Medrano, candidato a diputado por la Alianza Juntos, por la entrevista, muy amable. Gracias a usted, Cecilia, cuando a usted... Muchas gracias, hasta pronto.